Mi nombre es Enid María Rivera Rivera, vivo en Bayamón, llevo cinco años como auditora de propiedad mueble en el CRIM. Me enteré del programa por las redes sociales de Facebook, una vez ya yo tuve todos los documentos en la cooperativa, una vez que me dieron que se cualificaba, pues sí, ya entonces no pasó ni una semana que ya la ayuda del CDBG de vivienda pues ya me aprobó la cantidad que me iba a dar. Y la cooperativa siempre estuvo ahí al tanto de mira este documento ya te llegó, si me llegó envíame lo próximo así. Mi nombre es Edi William Alicea, presidente ejecutivo de cooperativas a la familia. El propósito principal de este proyecto es impactar la vida de las comunidades que servimos, proveyéndole la oportunidad a personas de escasos recursos mayormente que tengan la ilusión de tener su propio hogar y realmente es lo que aspiramos en nuestra cooperativa, ser ese ente de transformación en la vida de nuestra gente. Pues me siento muy agradecida por la ayuda que me brindaron la vivienda y el programa CDBG porque yo entiendo que nosotros los jóvenes en Puerto Rico, esta es la mejor manera de poder hacer inversiones aquí, quedarnos aquí viviendo, porque muchas veces los jóvenes a veces no pueden comprar nuestro primer hogar de momento rápido, pero si entonces están pendientes de estas ayudas, pues pueden tener su primer hogar. A todas aquellas personas que estén interesados en comprar su primera propiedad, pueden solicitarla a través del departamento de vivienda para que así puedan lograr su sueño de tener su primer hogar. Gracias. 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 Gracias.